Apreciados estudiantes, mi nombre es Fabio González Osorio, profesor titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas Industrial y líder del grupo de investigación MyLab. En nombre del equipo de profesores y asistentes docentes, les damos la bienvenida al programa de formación en Machine Learning y Data Science. Estamos muy contentos de poder trabajar con ustedes en profundizar en los detalles conceptuales y técnicos de este novedoso y excitante tema. Los objetivos del programa de formación en Machine Learning y Data Science son los siguientes. Por un lado, estudiar y apropiar las diferentes áreas de fundamentación y aplicación del aprendizaje computacional y la ciencia de datos. Por el otro lado, capacitarlos en las habilidades necesarias para la solución de problemas reales que involucren grandes volúmenes de datos mediante la aplicación de diferentes herramientas conceptuales y técnicas. La ciencia de datos o Data Science aborda el análisis y explotación del creciente volumen de datos. En esta área de conocimiento confluyen herramientas técnicas y conceptuales como la estadística, el aprendizaje computacional, el manejo de grandes volúmenes de datos o Big Data, la visualización de la información. Estas herramientas permiten adquirir, procesar, almacenar, analizar y visualizar diferentes tipos de datos con el propósito de extraer información y conocimiento en forma de patrones o de modelos descriptivos, predictivos y prescriptivos. Estas tecnologías forman parte integral de la Cuarta Revolución Industrial, la cual consiste en el cambio dramático que están experimentando la sociedad y la industria gracias a tecnologías como la robótica, el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología, entre otras. El programa de formación en Machine Learning y Data Science les provee a ustedes los elementos necesarios para afrontar esta revolución y aprovechar estas herramientas conceptuales y técnicas para la solución de problemas prácticos en diferentes contextos. El programa de formación está conformado por tres módulos. En el primer módulo, Introducción al análisis de datos con Python, aprenderán a usar y aplicar diferentes librerías especializadas del lenguaje de programación Python para abordar proyectos de análisis, procesamiento y visualización de datos. En el segundo módulo, Introducción a Machine Learning con Python, adquirirán conocimientos sobre el enfoque de aprendizaje computacional y el desarrollo de modelos de aprendizaje supervisado y no supervisada. Igualmente, aprenderán a usar herramientas para la implementación de estos modelos y su aplicación en la resolución de problemas tales como la clasificación, la regresión y el agrupamiento. En el tercer módulo, BitData, usted conocerá diferentes tecnologías para almacenar, procesar, acceder y analizar grandes volúmenes de datos. Igualmente, adquirirá experiencia práctica en el uso y aplicación de estas tecnologías a diferentes problemas prácticos que involucran grandes volúmenes de datos. Cada uno de los módulos brindará diferentes recursos que apoyarán su proceso de aprendizaje. Clases sincrónicas, tutorías, videos, animaciones, notebooks interactivos y evaluación automática de tareas, entre otros. Cada módulo consta de seis unidades temáticas. En cada unidad, deberá realizar una evaluación y desarrollar uno o más talleres prácticos. En la última unidad de cada módulo, se llevará a cabo un proyecto de aplicación. Sabemos que el programa de formación representa un reto, pero un reto muy interesante. Estamos seguros que será una experiencia muy estimulante y enriquecedora, que tendrá un impacto importante en su vida profesional y que les preparará mejor para la revolución de las nuevas tecnologías que ya estamos viviendo. Muchos éxitos y bienvenidos.